El Servicio Estatal de Empleo de Aguascalientes se encarga de promover las vacantes que quizá te gustaría conocer, aclarando que son de carácter público y sin influencia política, todo para apoyar a la ciudadanía. Las vacantes de esta semana son 35 vacantes para carreras técnicas, 115 de licenciatura, 476 de preparatoria o vocacional, 118 de primaria, 6 vacantes que sepan leer y escribir, 514 vacantes de secundaria y 7 de técnico superior universitario. Si estás interesado en alguna de estas opciones, acude a las oficinas ubicadas en calle República Mexicana número 305, Fraccionamiento Valle Dorado.